La Ley Orgánica del Servidor Público establece que son días feriados, fechas que coincidan con fundación y provincialización de territorios. En ese sentido, Diego García, gobernador de Imbabura, ratificó que este miércoles 28 de septiembre, remembranza de la Fundación de la Villa de San Miguel de Ibarra, es un día feriado no recuperable. Existe la Ley Orgánica del Servicio Público que ya dictamina los feriados locales. El 28 de septiembre, como fiesta de Fundación de Ibarra, está dictaminado que es un feriado local y por eso tenemos que cumplir y hacer cumplir la ley. La LOCEP y su reglamento determinan que el 28 de septiembre es un feriado local, razón por la cual el miércoles, perdón la redundancia, es un feriado local aquí en la ciudad de Ibarra. En esta ocasión no existirá puente para el fin de semana, lo señaló García. No, lo que pasa es que como justamente es el 28 de septiembre, la fecha local de Fundación de Ibarra, celebramos 410 años de fundación y de esa manera pues no hemos considerado pasarle ni a lunes ni a viernes, sino el día que verdaderamente los ibarreños estamos festejando estos 410 años de fundación. El feriado es obligatorio para personas que laboren en el sector público y opcional para las empresas privadas. Bueno, yo me refiero por la ley orgánica de servicio público y lógicamente pues las empresas privadas tendrán la libertad de ser parte del cumplimiento de esta ley o no, eso ya es libertad, pero sí tengo que decir que el servicio público pues es feriado local. El gobernador de Imbabura aprovechó para invitar a los ciudadanos a reivindicar su civismo a través de la celebración de esta fecha histórica para la ciudad de Ibarra. Bueno, definitivamente yo creo que eso es ya una voluntad de cada uno de los ciudadanos ibarreños de tener ese civismo de lo que verdaderamente fue hace 410 años, la fecha de fundación de Ibarra, lógicamente pues invitarles a toda la población ibarreña que invanderemos, que saquemos el rojo y blanco de nuestra ciudad en cada uno de los espacios de viviendas, de los espacios públicos, de las empresas privadas, de esa manera pues fomentamos el civismo a las futuras generaciones de aquí de Ibarra. Con imágenes de Edi Mafla en Ibarra, Marilyn Rodríguez, TVN Canal.